Le preguntamos al profesor Ito Iturriaga qué importancia le otorgan al mes de julio, al mes de la amistad. Y esto nos dijo. Mirá, se ve bárbaro. Aparte, los chicos encuentran su amistad acá también. La nueva tendencia del fitness no es el rigor del entrenamiento. Ahora es entrenamiento más amistad, vínculos, diversión. La gente se recrea muchísimo entrenando. Ese es un tema que por ahí tendríamos que hablarlo en otro bloque. Cómo la gente encuentra el momento que se regala de recreación y de bienestar viniendo al gimnasio. Y seguramente tienen promociones especiales en este mes de la amistad para que ese objetivo se logre. Sí, sí hay. Justamente, Rosana, hacemos dos veces al año promociones. Una en invierno y otra en verano. Ahora estamos en la primera promoción del año, la invierno. Y es la clásica promoción de que vienen justamente para fomentar. Vení con tu amiga. Anda a buscar a tu amiga que está en su casa, que le falta motivación. Y vienen dos personas y se abona una... Es una forma de ayudar. Se abona una sola cuota en los programas de Perdiendo Peso. Que incluyen los más chiquititos, Perdiendo Peso Nivel 1, Nivel 2 y Perdiendo Peso Esporo. O sea, todo lo que es Perdiendo Peso, en este momento estamos en la promoción 2x1. Los meses de invierno seguramente son los que más se come. Hay más ingesta de alimentos. Y seguramente la promoción tiene que ver con esto. Claro, no solo que se come más, sino que se comen comidas sustanciosas, muy altas en calorías. Por eso nosotros, esta promoción viene disfrazada, porque es una manera de concientizar. Estamos haciendo una ayuda, un empujoncito, ese incentivo que a las personas por ahí le hace falta en invierno para decir, me tengo que despertar y moverme ahora. ¿Qué voy a esperar para el verano? Que aparte yo también digo, no hay que entrenarse para el verano, hay que entrenarse para la vida. El verano es circunstancial, es una etapa. La etapa estival pasa. Hay que entrenarse para toda la vida, para estar bien toda la vida. ¿La promoción del mes del amigo solamente para Perdiendo Peso? Por ahora Perdiendo Peso. El mes pasado estuvimos con la clase de GAP. El mes que viene seguramente haremos otra promoción en otras clases. Vos sabrás que hay distintos programas ahora. Lo que queda ahora del mes de julio, la promoción es 2x1 para Perdiendo Peso. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Y bueno, la esperada Zumba. Las chicas piden, las señoras piden, las chicas piden, las chicas más chiquititas. Así que vamos a mostrar una clase de Zumba. Vamos a ver si nuestra cámara se ingenia para filmar porque no se puede prender la luz. Como es un boliche me prohíben. Yo quiero prender la luz y los profesores me dicen no porque la ambientación es de un boliche. Así que bueno, a no perderse en este programa la clase de Zumba y algunos testimonios también.